las mil caras del realismo por hillary putnam 1994 página 18 introducción el realismo necesario para un lector profano la mayoría de las grandes obras filosóficas resultan generalmente astrusas no sólo dicen con frecuencia cosas complicadas usando usando un lenguaje difícilmente comprensible enredoso sino que además parecen plantearse problemas que sólo los propios filósofos consideran importantes uno de estos podría ser el siguiente es real el mundo en que vivimos otro se pueden justificar racionalmente las normas morales de conducta otro porque es conveniente quizás deberíamos decir racional actuar racionalmente más que estamos diciendo realmente cuando decimos que un enunciado es verdadero en la mayoría de los casos las palabras que usamos para formular estas preguntas son palabras de uso común que utilizamos en la vida diaria a veces incluso nos hacemos también en la vida diaria preguntas parecidas aunque nunca solemos llevar la indagación demasiado lejos en todo caso no tan lejos como para llegar a un punto en el que empezaríamos a dudar de que la pregunta tenga el mismo sentido que en principio suponíamos pues bien lo que caracteriza al pensamiento filosófico es precisamente que se ocupa de ese tipo de problemas que rara vez nos planteamos en la vida cotidiana pero que cuando por alguna razón nos enfrentamos a ellos terminamos descubriendo lo difícil que resulta llegar a conclusiones inteligibles los filósofos llevan más de 24 siglos discutiendo estos temas y al cabo de tanto tiempo han ido construyendo una jerga propia que les permite refinar sus conceptos y sus teorías hasta un punto que las hace difícilmente accesibles a lectores cultos pero no especializados la gran virtud del libro que tenemos entre manos es precisamente esta se trata de una obra filosófica en sentido estricto donde solo se habla de ese tipo de problemas en principios obstruzos y aparentemente irreales que además son discutidos en los mismos términos en que suelen discutirlos los filósofos profesionales y sin embargo el libro de Putnam no solo consigue hacer comprensible la discusión filosófica de esos problemas sino que sobre todo hace que el lector culto comprenda por qué esos problemas astrusos son significativos e importantes Putnam es uno de los filósofos americanos más importantes de nuestros días entre sus muchas aportaciones a la discusión filosófica hay una por la que en los últimos años se ha hecho más famoso su teoría del realismo interno realismo interno y lo que nos ofrece en esta pequeña obra es una síntesis de las consecuencias de esa teoría cuando se aplica el mismo tipo de argumentación que la sustenta al resto de las grandes cuestiones filosóficas en especial en el campo de la filosofía moral lo que Putnam llama realismo interno o realismo pragmático es desde luego una de esas teorías filosóficas con aires de excesiva complejidad a las que nos referíamos hace un momento en esencia se trata de dar respuesta a la artificiosa pregunta siguiente ¿Hasta qué punto podemos decir con cierto fundamento que conocemos el mundo real? En esta breve presentación de la obra de Putnam pretendo dos cosas primero explicar por qué esa pregunta es importante segundo discutir algunos puntos de la respuesta que nos ofrece Putnam A poco que nos paremos a pensar descubriremos que hay razones de sobra para sospechar que aún los conocimientos que consideramos más seguros e incontrovertibles supongamos que alguien está dispuesto a no admitir como válidas más que las opiniones e ideas que estén sólidamente basadas en experiencias y observaciones concretas apenas podría entender nada de lo que sucede a su alrededor tendría que prescindir de todos los conocimientos matemáticos además debería poner en duda que otras personas puedan compartir sus conocimientos y experiencias e incluso tendría que terminar dudando de la consistencia de sus propias observaciones en efecto cada día tenemos la experiencia de que sale un sol por la mañana y no ponemos en duda que el sol que sale hoy es el mismo sol que salió ayer a pesar de que esto nunca de que de esto nunca hemos tenido una experiencia concreta tampoco disponemos de ningún metro que venga para medir de forma exacta el lado de un cuadrado y su diagonal pero no por ello dudamos de que podremos medir la diferencia entre la diagonal y el lado con el grado de precisión que en cada caso necesitemos y aunque no podemos compartir directamente las experiencias del resto de la gente precisamente porque son sus propias experiencias ello no nos impide hablar con otros entender lo que dicen y compartir a veces sus conocimientos y sus opiniones tampoco sería más confortable nuestra posición si nos pasáramos al extremo contrario y nos declaráramos dispuestos a emitir sólo aquellas opiniones e ideas que estuvieran sólidamente fundadas en la lógica y las matemáticas podríamos entonces hilar largos razonamientos todos ellos verdaderos pero vacíos de contenido de manera que no seríamos capaces de concluir nada relevante acerca de nada real podríamos utilizar los números para sumar para multiplicar etcétera pero no podríamos contar ovejas con ellos porque las ovejas no son entidades matemáticas los antiguos filósofos griegos ya se dieron cuenta de todos estos problemas y en buena parte la historia de la filosofía desde hace más de dos mil años está plagada de respuestas ingeniosas para resolverlos Platón inventó el mito de la caverna para tratar de explicar cómo era posible el conocimiento del mundo por parte de los hombres Aristóteles supuso que la facultad humana del entendimiento podía captar las ideas generales a partir de las cosas concretas con el desarrollo de la ciencia moderna el problema volvió a replantearse con mayor crudeza muchas de las evidencias del sentido común aceptadas hasta entonces se vinieron abajo y empezó a aceptarse como dice Putnam que el rastro de la serpiente humana está por todas partes es decir que el sujeto humano deja su propia impronta en todas las ideas representaciones y teorías con las que pretendemos conocer la realidad de modo que no es posible seguir hablando de un mundo real independiente de nosotros y un sujeto humano capaz de conocerlo objetivamente Kant fue sin duda el filósofo moderno que más claramente definió la situación el mundo objetivo tal como lo conocemos es el resultado de nuestra propia actividad intelectiva con otras palabras somos nosotros con nuestra capacidad sensorial e intelectual quienes organizamos la experiencia en categorías que no la hacen comprensible y así construimos las cosas y los hechos las relaciones de causalidad las regularidades que observamos en la naturaleza etcétera la diferencia más importante entre Kant y los otros filósofos anteriores nos reside sin embargo en la importancia que se concede a la actividad del sujeto humano en el conocimiento del mundo sino en la forma como se concibe esa actividad de acuerdo con Kant el cometido de la razón humana no consiste en descubrir o representar el mundo real sino en construir los conceptos que nos permiten entenderlos construir conceptos que usamos para entender al mundo hay sin embargo en la respuesta kantiana al problema del conocimiento un aspecto que parece insatisfactorio a simple vista por una parte se supone que hay criterios objetivos para distinguir entre opiniones correctas e incorrectas sobre el mundo que nos rodea por otra parte debemos admitir que nuestra propia noción del mundo que nos rodea depende de nosotros mismos con otras palabras desearíamos poder decir que nuestros conceptos y representaciones se corresponden de alguna manera con el mundo real pero al mismo tiempo tenemos que admitir que lo que llamamos el mundo real no es nada que podamos identificar al margen de nuestros conceptos y representaciones hay dos respuestas clásicas y en realidad son precantianas dos respuestas para este problema está la respuesta dogmática y la respuesta escéptica la respuesta dogmática que Putman identifica como con lo que él llama el realismo metafísico se puede resumir en las siguientes tesis número uno número número uno el mundo existe independientemente de nuestros conceptos y representaciones dos ese mundo objetivo e independiente tiene una estructura determinada es decir está compuesto de cosas propiedades hechos objetivos que existen independientemente de que nosotros los conozcamos o no tres una representación verdadera o correcta del mundo es aquella que se refiere a objetos realmente existentes en el mundo y describe las propiedades que esos objetos realmente tienen cuatro existe aunque no la conozcamos todavía una imagen o representación completa del mundo objetivo tal como es en sí mismo lo que Putman identifica como el punto de vista del ojo de Dios la respuesta escéptica adopta como punto de partida la constatación de que no existe ninguna forma de establecer una correspondencia fiable entre nuestras representaciones y las supuestas propiedades objetivas del mundo independiente de nosotros a partir de aquí la conclusión más radical es que no podemos saber ni decir nada con sentido acerca de la realidad y todos nuestros discursos son pura palabrería tanto el realismo metafísico como el relativismo escéptico radical son ya lo hemos dicho son teorías típicamente precantianas y sin embargo siguen estando de plena actualidad hay razones para ello por una parte una cierta actitud realista parece imprescindible para poder entender una parte fundamental de nuestra cultura el aprecio por la verdad y la íntima convicción de que el avance del conocimiento especialmente del conocimiento científico tiene algo que ver con una ampliación efectiva de nuestros conocimientos verdaderos es decir con nuestra capacidad de representar adecuadamente una parte cada vez más importante de la realidad por otra parte no es fácil entender las razones para evitar el escepticismo radical una vez que nos hayamos decidido aceptar la visión kantiana del conocimiento objetivo como inevitablemente subjetivo el propio Kant advertía que es un escándalo para la filosofía y para la razón humana el que haya que admitirse la existencia de los objetos exteriores solo a modo de creencia es decir como una opinión que no podemos justificar racionalmente es en este contexto donde hay que situar la teoría del realismo interno de Putnam se trataría de realizar un doble movimiento por una parte recuperar la visión kantiana de la filosofía radicalizándola y por otra de demostrar que el resultado es plenamente satisfactorio es decir que podemos recuperar lo que podríamos llamar el contenido sano del realismo contenido sano del realismo lo que Putnam suele llamar el realismo con minúscula evitando tanto el dogmatismo del realismo metafísico el realismo con mayúscula como el nihilismo al que conduce en último término el escepticismo radical el escepticismo radical conduce al nihilismo es especialmente relevante a este respecto a la introducción del tema del realismo interno que hace Putnam en el primer capítulo de este librito se trata de recuperar el realismo del sentido común frente a las pretensiones del realismo científico del realismo metafísico disfrazado de científico que a la postre resulta incompatible con esa noción de realidad que se pretendía fundamentar dicho en términos muy simples que desde luego no hacen justicia a los fines a los finos análisis de Putnam la situación podría describirse así el realista ingenuo mantiene dos tipos de pretensiones por una parte considera que el mundo real que el mundo real es el mundo de su experiencia cotidiana el mundo repleto de sillas de mesas personas perros pájaros gente con la que habla el ruido que escucha etcétera por otra parte pretende que ese mundo de su experiencia cotidiana es exactamente una parte del mundo real es decir del mundo tal como existe por sí mismo independientemente de cualquier experiencia que cualquier sujeto pueda tener de él el realista ingenuo sin embargo tales pretensiones del realista ingenuo son incompatibles con el realismo científico pues la ciencia actual en especial la ciencia física nos dice que el mundo de nuestra experiencia cotidiana no es real no sale y se pone el sol sino que es la tierra la que da vueltas no hay sillas y mesas sólidas sino campos y partículas subatómicas o peor aún perturbaciones en el continuo espacio temporal etcétera y esta es la verdadera realidad del mundo del realista ingenuo de manera que la única forma de mantener la segunda pretensión del realista ingenuo la de que el mundo existe independientemente de la experiencia que nosotros tenemos de él es abandonar la primera la de que nuestra experiencia cotidiana sea una experiencia del mundo real pero al alto precio de tener que concluir que una vez abandonada esta referencia sólida del realismo lo que tenemos es un mundo real así entre comillas plagado de proyecciones humanas de creaciones de nuestro espíritu y además compatible con infinitas creaciones diferentes es decir todo menos la promesa que nos había hecho el realista metafísico disfrazado de científico la salida de Putnam consiste en cambiar de dirección en la revisión de los presupuestos del realismo ingenuo el problema no es tanto su primera pretensión la de que el mundo que nos rodea de sillas mesas y cubitos de hielo sea algo real sino la segunda la de que sea legítimo decir que hay un mundo real independiente de nuestra experiencia de las sillas las mesas y los cubitos de hielo o para el caso también de nuestra experiencia científica de los campos de fuerza los fenómenos cuánticos y las dimensiones matemáticas del espacio tiempo con otras palabras podemos ser realistas como lo somos en la vida cotidiana lo que no podemos es mantener la ilusión de que se puede hablar de un mundo independiente independiente de nuestra experiencia o de objetos en sí al margen de los conceptos con los que representamos esos objetos el resultado es que el realismo el realismo pragmático de nuestra experiencia cotidiana va indisolublemente unido a un cierto relativismo conceptual la realidad es la realidad tal como es concebida lo real es siempre relativo al aparato conceptual que utilizamos para hablar o representar el mundo real según hillary putnam este relativismo conceptual de realismo interno o pragmático no tiene por qué conducir a conclusiones escépticas radicales aunque los hechos sean relativos a los esquemas conceptuales que utilizamos para describirlos para describirlos ello no quiere decir que no podamos distinguir dentro de un determinado esquema conceptual entre hechos reales y no reales o paralelamente entre enunciados verdaderos y falsos acerca de los hechos incluso incluso es posible discutir sobre el valor de diferentes esquemas conceptuales en relación con determinados criterios de carácter metodológico moral etcétera que compartan que compartan todos ellos algunos críticos de putman han señalado que si se acepta su concepción del realismo interno lo difícil es explicar la posibilidad del error en nuestros juicios acerca de la realidad pero creo que este no es un argumento sólido podríamos aceptar por ejemplo que todas nuestras teorías matemáticas son independientes de cualquier realidad física es decir dependen solamente de su propio contenido conceptual y sin embargo eso sería compatible con el hecho de que también en matemáticas podemos cometer errores y descubrir nuevas verdades más aún cualquier ente puramente ficticio de la literatura como por ejemplo don Quijote es incluso para un realista metafísico un mero producto de la imaginación y sin embargo eso no nos autoriza a añadir a esos entes ficticios atributos arbitrarios a ver imagina usted un don Quijote gordo gordo panzón comilón y pillo verdad que no este sería un don Quijote falso naturalmente para ser precisos habría que decir que es falso que don Quijote sea gordo comilón y un pillo dentro del contexto conceptual en el que nos movemos según el cual don Quijote es el personaje principal de una obra escrita por Miguel de Cervantes etc etc si evolucionara nuestro contexto conceptual hasta incluir por ejemplo una teoría según la cual Avellaneda y Cervantes eran en realidad la misma persona tendríamos que cambiar las propiedades que objetivamente podemos atribuir a don Quijote aunque desde luego no tanto como para hacer de él un hombre gordo comilón y pillo pero todo puede ser cuestión de tiempo y de adecuados cambios conceptuales en conjunto la filosofía de Uthman ofrece una imagen muy atractiva podemos mantener todas aquellas ideas que nos parecen dignas de nuestra cultura incluso refinar muchas de ellas y en especial nuestra propia imagen moral del mundo podemos además argumentar racionalmente sobre ellas seguir comprometidos con nuestro afán de objetividad de progreso cognoscitivo sobre el mundo con nuestro aprecio por la razón humana por la libertad y por los valores de la igualdad entre los hombres etc. la buena nueva es que para seguir manteniendo y discutiendo y mejorando todas estas concepciones filosóficas plenas de sentido no es preciso que les añadamos el componente dogmático del realismo metafísico para nuestras creencias sobre el mundo o de la justificación última y absoluta de nuestros valores morales o de nuestra actitud racional más aún si queremos seguir manteniendolas de forma coherente y plenamente satisfactoria si queremos seguir fieles al realismo del sentido común al valor moral de nuestras tradiciones humanistas a la confianza en la razón humana misma lo haremos mejor si nos libramos de las adherencias dogmáticas que terminarían proporcionándonos viles sustitutos del contenido más valioso de esas concepciones al contaminarlas con el dogmatismo o al diluirlas en el relativismo radical desde luego hay un pequeño precio que pagar por esta lucidez es el precio de la modesta intelectual modestia intelectual en filosofía como en la vida real hay lechos de roca más allá de los cuales nos resulta imposible seguir profundizando estamos tan implicados en el mundo que nosotros mismos construimos que siempre habrá un punto límite para nuestra capacidad de comprensión la discusión que hace Putman al final de su libro acerca de las razones que tenemos para actuar racionalmente incluso en situaciones propias de la llamada racionalidad instrumental la racionalidad referida a la elección de los medios más adecuados para un fin dado es un ejemplo de hasta qué punto puede ser apasionante la aventura intelectual de seguir un problema filosófico hasta dar por el momento con el lecho de roca de Wittgenstein pero no seríamos fieles al espíritu de la filosofía de Putman si nos contentáramos con recoger su mensaje sin someterlo a discusión valgan pues estos últimos párrafos como invitación al lector para que intente también leer a Putnam desde un pisto desde un punto de vista diferente al que él mismo nos sugiere para empezar podemos hacer algunas preguntas que merecen nuestra atención la primera es bien simple si de lo que se trata es de recuperar el realismo del sentido común no deberíamos pensar que también es parte inherente de este tipo de realismo la creencia en que las sillas y las mesas de nuestra experiencia existen realmente en el mundo independientemente de los esquemas conceptuales que nosotros utilizamos para hacernos una idea de ellas la respuesta de Putnam sería que cualquier cosa que podamos decir con sentido acerca de las sillas y mesas será siempre relativo a nuestra forma de concebir sillas y mesas y que la hipótesis metafísica de que existen sillas y mesas en sí mismas el punto de vista del ojo de dios no añade nada a lo que sobre ellas podemos decir sin asumir esa hipótesis es decir que tales sillas y mesas son reales relativamente a nuestros esquemas conceptuales pero la cuestión entonces podría ser concebiríamos las sillas y mesas de la misma forma que las concebimos si no tuviéramos la pretensión de que nuestras ideas acerca de las sillas y las mesas se correspondan de alguna manera con lo que las sillas y las mesas son en sí mismas en caso de que la respuesta a esta pregunta fuera afirmativa la conclusión más lógica sería pensar que incluso desde el punto de vista pragmático la hipótesis metafísica del mundo real independiente de nuestra experiencia tiene un valor como mínimo equivalente al que tiene la concepción del realismo interno según la cual el mundo de nuestra experiencia las sillas y las mesas para entendernos es el mundo real en el sentido del realismo interno es decir relativamente a nuestros propios esquemas conceptuales ahora bien yo creo que hay razones para pensar que la pretensión de representar una realidad independiente de nuestra propia representación es inherente al realismo del sentido común así como al realismo del conocimiento científico al menos en el sentido que acabamos de indicar muchos de nuestros argumentos para aceptar o rechazar una determinada representación del mundo se basan en que consideramos que la representación corresponde o no corresponde de hecho a una supuesta realidad objetiva naturalmente que podemos estar equivocados y de hecho nos equivocamos con frecuencia respecto a nuestras pretensiones realistas pero la cuestión no es esa sino si tiene algún sentido la misma pretensión yo creo que planteaba la cuestión en estos planteada la cuestión en estos términos la respuesta de Putman debe ser que esa pretensión no tiene ningún sentido y debe ser abandonada y sin embargo es posible que al abandonarla estemos también olvidando otros aspectos del realismo del sentido común que son pragmáticamente interesantes supongamos que lo que estamos discutiendo no es sino una determinada concepción del sentido común es compatible con nuestras teorías científicas o si una determinada teoría científica es más compatible con los hechos conocidos que otra discusiones todas estas que tienen pleno sentido dentro del realismo interno por el contrario de lo que se trata es de argumentar si en general nuestra forma de concebir el mundo a partir de la tradición de la ciencia moderna llamemos la concepción a es preferible a otra forma alternativa de carácter místico por ejemplo llamémosla la concepción B supongamos que además que la concepción B incorpora la teoría del realismo interno de hecho una determinada concepción mística del mundo puede afirmar que la suya es la mejor representación de la realidad asumiendo que la realidad a la que ella se refiere es propiamente la realidad tal como esta es construida en su propio contexto conceptual la cuestión es si en este caso sería posible argumentar racionalmente a favor de A la concepción del mundo compatible con la tradición de la ciencia moderna sin reivindicar que los méritos de A radican precisamente en que a diferencia de B A pretende ser una representación adjetiva de una realidad cuya existencia se supone independiente tanto de A como de B observe que no estoy proponiendo que A lleve la razón simplemente estoy señalando que paradigmáticamente no podríamos distinguir los méritos de A frente a los de B sin asumir que el valor de A depende precisamente de su reivindicación de un realismo no interno desde luego es lógicamente posible que A sea una concepción equivocada y que B finalmente resulte una alternativa más razonable lo que no parece verosímil es que podamos describir la verdadera contraposición entre A y B entre sus diferentes pretensiones como concepciones aceptables del mundo sin asumir que A incluye la pretensión de representar objetivamente el mundo tal como es dicho de otra forma parece que si aceptamos el realismo interno de Putnam con todas sus consecuencias podemos estar perdiendo algo importante de esa concepción del mundo que el propio Putnam aprecia y que incluye en buena parte los contenidos más aceptables del realismo del sentido común que reivindica no es este el lugar más indicado para revisar todos los argumentos de Putnam pero si puede ser útil indicar al lector algunas pistas por donde proseguir la discusión con nuestro actor una posible vía de salida consiste en revisar las tesis del realismo metafísico que Putnam rechaza Putnam rechaza al realismo metafísico hemos resumido esta doctrina en cuatro tesis el punto central del realismo metafísico está en la tercera tesis que es la tesis de la verdad como correspondencia las dos primeras son necesarias para que la concepción de la verdad como correspondencia tenga sentido la cuarta parece una consecuencia necesaria de la tercera en en escritos Putnam aduce numerosos argumentos contra cada una de las tesis del realismo metafísico aunque parece que considera que las cuatro tesis están íntimamente entrelazadas ahora bien podríamos preguntarnos que quedaría del realismo metafísico si rechazáramos o modificáramos alguno alguna de las cuatro tesis manteniendo el resto de hecho lo que podríamos llamar realismo tentativo o hipotético podría caracterizarse por las siguientes tesis 1 la realidad objetiva existe independientemente de que la conozcamos o no 2 la realidad objetiva independiente tiene en sí misma algún grado de organización o estructura 3 el conocimiento humano y en especial el conocimiento científico pretende conseguir una representación adecuada de la realidad objetiva 4 es posible alcanzar a través de la investigación científica representaciones adecuadas aunque parciales e incompletas de la realidad objetiva a diferencia del realismo metafísico que critica un man esta versión del realismo no incorpora la tesis del ojo de dios ni la teoría ingenua de la verdad como correspondencia o mejor aún como copia o reflejo de la realidad sin embargo acepta las tesis externalistas implícitas en el realismo del sentido común y además acepta como legítima la pretensión de que el conocimiento científico puede ser una representación adecuada aunque parcial e incompleta del mundo real en realidad no hay tanta distancia entre las consecuencias filosóficas de este realismo tentativo y las del realismo interno de Putnam de hecho el realismo tentativo puede aceptar con Putnam que sólo podemos hablar acerca del mundo real a través de nuestros esquemas conceptuales pero de ahí se infiere que nuestras representaciones del mundo son siempre parciales incompletas no que carezca del sentido suponer no que carezca del sentido suponer que representan algo independiente de ellas mismas podemos aceptar incluso como Putnam pone de manifiesto en su ejemplo de un mundo carnapeano formado por tres objetos que lo que consideramos individuos constituyentes del mundo real es algo que depende de nuestros esquemas conceptuales en el ejemplo de Putnam el mundo puede estar formado por tres individuos o por siete u ocho según el sistema lógico que adoptemos pero de ahí no tenemos por qué inferir que carezca de sentido suponer que algunas de las infinitas representaciones del mundo que podemos construir pueda representar mejor la estructura objetiva del mundo real que otras muchas también infinitas representaciones lógicamente posibles en realidad lo único que realmente diferencia al realismo tentativo que proponemos del realismo interno que propone Putnam es que el primero asume la hipótesis metafísica que comparten tanto el realismo del sentido común como el realismo científico sin tener que asumir al mismo tiempo la tesis ingenua de la verdad como correspondencia o copia del mundo real ni mucho menos la tesis metafísica de la existencia de una representación completa de la realidad la tesis del ojo de Dios mientras que si seguimos las argumentaciones de Putnam parecería que ambos tipos de afirmaciones deberían ser siempre aceptadas o rechazadas en bloque desde luego este realismo tentativo no está exento de problemas debería aclararse por ejemplo que quiere que quiere decir exactamente una representación adecuada pero parcial e incompleta de la realidad frente a una concepción estándar o ingenua de la verdad como correspondencia con los hechos pero al menos tiene esta virtud descubrir que el concepto de verdad parcial e incompleta puede tener una importancia fundamental para nuestra imagen filosófica del mundo y de nuestro lugar en el mundo importancia que una teoría como la del realismo interno de Putnam podría llevarnos a menospreciar injustamente volvamos al comienzo de estos comentarios los discursos de los filósofos están llenos de términos abstrusos y de argumentaciones complicadas hasta el punto de que con frecuencia parece que todo lo que dicen se refiere solamente a asuntos que solo a ellos interesan es una de las características de la filosofía académica o escolástica como Kahn la llamaba pero fue el propio Kahn quien estableció la distinción entre la filosofía académica y la filosofía mundana o universal es decir entre la filosofía tal como la practican los filósofos y la filosofía que interesa a todo el mundo en tanto que persona racional lo difícil es tener un puente entre las dos ser capaz de usar los conceptos y los argumentos técnicos del filósofo profesional de tal manera que sirvan para iluminar los problemas filosóficos que de forma implícita o explícita interesan al hombre de la calle y a la inversa ser capaz de introducir en la discusión técnica de los filósofos cuestiones relevantes para la vida humana como bien señala James Conan compilador del último libro de Putnam Realism with a Human Face esta es precisamente una de las características del trabajo filosófico de nuestro autor y es especialmente apreciable en el libro cuya versión castellana ahora presentamos espero que también estos torpes comentarios iniciales hayan contribuido a despertar en el lector ante la obra que tiene en sus manos la misma actitud rigurosa crítica perspicaz y creativa de la que su actor hace gala al fin y al cabo en la vida cotidiana y menos aún en el laboratorio científico rara vez utilizamos la idea de verdad absoluta y completa por el contrario nos basta con un concepto impreciso de verdad aproximada tentativa y parcial salvo quizá en aquellas ocasiones en las que ejercemos de filósofos que empezamos a argumentar sobre valores absolutos verdades eternas y distinciones incontrovertibles entre lo que es lo que puede ser y lo que debe ser verdadero pero es posible que en esos casos estemos en realidad incorporando a nuestro mundano discurso nuestra propia versión imprecisa y poco rigurosa del arsenal de conceptos técnicos que hemos ido heredando de los filósofos profesionales entre otras razones porque la mayoría de estos han prestado poca atención a los conceptos que realmente necesitamos coda creo que debemos agradecer a Margarita Vásquez y a Manuel Liss el cuidado que han puesto en su traducción de la obra de Putnam al castellano en mi caso además quiero agradecerles también sus comentarios y sugerencias a la versión inicial de esta introducción algunos de los cuales he tenido en cuenta en la relación definitiva otros quedan por el momento a la espera de que podamos seguir la discusión en alguna ocasión vitalmente más propicia por lo que a mi respecta para la plácida astruza y apasionante especulación académica Miguel A. Quintanilla Universidad de Salamanca Página 36 Página 36 Página 36